¡Boo-Boo Kids! ¡Yupi! ¡A todo el mundo le gusta el chocolate! ¡Delicioso! ¡Uno, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Choco-choco! ¡Choco-choco, pam-pam! ¡Choco-choco, pam-pam! ¡Todo el mundo dice chocolate! ¡Choco-choco, pam-pam! ¡Choco-choco, pam-pam! ¡Todo el mundo dice chocolate! ¡Choco-choco-late! 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 ¡Choco-choco-choco-choco-choco-late! Vamos a cantar una vez más Choco choco pa pa Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate Mmm me encanta el chocolate Cremoso y tan dulce Crocante, delicioso Hola, ¿sabes quién soy? Soy Johnny de Lulo Kids Vamos a aprender una canción Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo Geo, Geo, Geo y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo Oh, Oh, Oh y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Ah, 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 ah